9 y 41 minutos, ya estamos en medio de la conversación, pero vamos a presentarla para ustedes. Están abiertas las inscripciones para el Diplomado Internacional de Endocannabinología, Cannabis y Cannabinoides, que se va a realizar por primera vez en nuestro país. Uno de los principales objetivos del programa es incorporar el conocimiento científico sobre el cannabis y sus componentes cannabinoides en la práctica profesional. Vamos a conocer más sobre este diplomado y hablar sobre otros temas vinculados al cannabis. Y para eso recibimos en estudios a Raquel Peiraube, doctora especialista en endocannabinología y uso problemático de drogas y es la directora general de este diplomado. Bienvenida, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Gracias por haberse interesado en este tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Capaz que empiezo preguntándole cuál es la diferencia entre medicina canábica y endocannabinología. Me encantó, porque además para mí la medicina canábica no solo es un error técnico grave, que es campea. En este tema hay mucha cosa que viene del discurso del activismo, de la prohibición, pero nosotros tenemos que poner la casa en orden. Hablar de medicina canábica es como que en vez de cardiología dijéramos amblodipinología o medicina de la amblodipina o del balsartán. Como que en neurología, ¿cómo una especialidad médica se va a nombrar por el producto? Lo que ya supone una falla ética. Porque quiere decir que los pacientes no van a ser vistos en una perspectiva más integral y holística, sino desde la perspectiva estrictamente del uso de cannabis. Por donde lo quieran mirar es una aberración. Hace como ocho años dije, ¿pero qué es lo que nosotros hacemos? Modulamos el sistema endocannabinoide en salud y en enfermedad en la medida que sabemos si está alterado o no. Y entonces, si decimos endocrinología, si decimos neurología, tenemos que decir endocannabinología. O sea, la modulación, la fisiología y el tratamiento del sistema endocannabinoide. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Uno habla siempre del cannabis, pero el cannabis actúa en el cuerpo humano porque nosotros producimos sustancias similares. En realidad deberíamos decir que la planta tiene sustancias similares a nosotros. No se hizo el cuerpo humano a imagen y semejanza de la planta, sino que como con la morfina pasa, que tenemos también morfina endógena, endorfinas, tenemos el cuerpo humano produce cannabinoides y tiene un sistema de transmisión que en general decimos que es un sistema de señalización, siempre son neuro. En este caso, el sistema, a diferencia de todos los otros sistemas de neuromodulación, está en todo el cuerpo humano, está representado en los huesos, en los cartílagos, en el sistema inmune. Todas las células estudiadas hasta el presente tienen susceptibilidad a producir efectos bajo el efecto de los cannabinoides endógenos y por lo tanto de la planta. Para que los productos de la planta puedan actuar en el cuerpo, tiene que haber sitios de acción donde en un sistema de llave y cerradura viene la molécula, se fija y genera una acción en la célula. En el sistema endocannabinal eso ocurre, en el sistema nervioso, en la piel, en los huesos, en el aparato digestivo de una forma sumamente importante, todo lo que es el eje neuropsicodigestivo. Cuando se decía el cerebro intestinal, es cierto, porque tenemos toda la representación de las neuronas, los receptores y los ligandos, o sea las moléculas nuestras, actuando en el sistema digestivo. Y hay investigación al respecto muy interesante, pero también en riñón, en pulmón. De hecho, la investigación está actuando sobre, está desarrollando tratamientos potenciales que no son solo con cannabis. Y ahí es donde la diferencia de nuestro diplomado con las formaciones que se dedican a hablar solo del cannabis. Los cannabinoides son las moléculas activas que nos van, y otras que tiene la planta, que van a generar las acciones y potenciales efectos terapéuticos. Pero hay veces que no puedes usar, o está contraindicado, usar cannabinoides de la planta. Sin embargo, se han desarrollado moléculas que pueden modular el sistema, aunque no vengan de la planta, porque también hay toda una versión un poco más romántica, yo digo siempre de un romanticismo más bequeriano, no del romanticismo de la novela francesa de Missioni, sino de ese romanticismo medio colgado del balcón de las gulondrinas, donde todo tiene que ser cannabis. No, señores, hay moléculas inhibidoras, si tú tienes de más cannabis, de más, tú tienes cannabinoides de más, ¿te voy a dar más cannabis? ¿Cómo modulo eso? Tal vez sea estimulando la degradación, tal vez sea inhibiendo su acción. Hay una persona muy famosa, Cameron, es una mujer que vive en riesgo de vida, porque no se puede cuidar, porque no siente dolor, siempre está muy contenta, pero tampoco percibe el sufrimiento, entonces se quema, se accidenta. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de lo que sería nuestro THC, de la nandamida. ¿Le vamos a dar cannabis? No. Vamos a inhibir su producción o evitar que actúe. Entonces no es cannabis solamente, esa es una de las fuentes dadoras de medicamentos. Presentado entonces esta suerte de marco teórico sobre lo que es la endocanabinología, ¿a qué se aboca estrictamente el diplomado? El diplomado desde hace muchos años, en Uruguay en 2016, con la doctora Julia Galcerano hicimos en el SMU lo que yo quise que fuera un piloto para desarrollar una formación de posgrado. Iba a ser necesaria, sin duda, primero porque los médicos debemos estar formados. A veces los médicos toman esto como una suerte de religión, para bien y para mal, por sí o por no, o no creo nada y yo les digo, mira, esto no es una religión para creer o no creer, te falta estudio, hay mucho estudio. Puede ser que las definiciones de la intervención clínica en muchas áreas potencialmente beneficiosas, aún no las tengamos, ese nivel de evidencia. Pero hay otras áreas en las que ya está, el nivel de evidencia 1A, de alta calidad de evidencia, que es dolor crónico del adulto básicamente, particularmente neuropático, náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia, la epilepsia resistente a tratamiento y la espasticidad relatada de la esclerosis. Ahí ya no se discute más en ningún lado, en Estados Unidos hay medicamentos desde hace 30 años para esto, no todos de cannabis. Entonces, ¿qué es lo que falta? Uno dice, sí, pero no solamente, la industria tampoco le fue bien, porque no hizo las cosas bien. ¿Qué nos faltan? Recursos humanos altamente calificados, porque las fallas no son solo en Uruguay. Uruguay tuvo unas fallas adicionales derivadas de una mala implementación, tenemos una muy buena ley con una pésima implementación, pobre. ¿En el capítulo de la medicina canábica o la endocannabinología? Exactamente. La ley 1972 a 10 años de su, vamos a cumplir 10 años ahora precisamente, 13 de la votación y 20 de la promulgación, está implementada en un porcentaje muy bajo de su impacto potencial. La burocracia controla la implementación de la ley, la voluntad política no se ha manifestado en toda su intensidad para dar cumplimiento. Y esto ha sido una falla del sistema republicano. Me acuerdo que una vez me avisaron, yo estaba en unas conferencias en México, y me dijo, ¿viste lo que dijo el presidente Vázquez? Que en paz descanse. Que él sabe que está posponiendo la implementación de la ley porque no está de acuerdo. Y lo dijo públicamente. Y a mí me sorprendió la obsecuencia, no solo del partido de gobierno, sino de la oposición también. Dije, esto debe ser porque es cannabis, porque un presidente que tiene un mandato parlamentario, lo mismo que pasa hoy con el Ministerio de Salud, no puede elegir implementar o no. Tiene que implementar aunque no le parezca bien. La política doméstica no puede ser confundida con la política pública. Por ejemplo, tenemos en la 19.847 el mandato de que los medicamentos en base a cannabis y cannabinoides que demuestren eficacia, o sea, que estén registrados con calidad farmacéutica, sean incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos. Llevan más de cuatro años de esa ley. ¿Y por qué no lo tenemos? Es la forma más eficaz de sacar a la gente de la compra de los artesanales, los clasestinos. Ahí te quería preguntar, porque muchos conocemos personas que han utilizado productos derivados del cannabis para distintas cuestiones, ¿no? En un claro ejercicio ilegal de la medicina. Eso te... Ahí está. Y de productos no seguros. De hecho, muchos de nosotros después somos consultados. Ay, yo le estoy dando. Está en emergencia con una arritmia. Y si el señor tiene una arritmia no estabilizada, no puede tomar THC para el dolor. Niñitos con hipocalcemias derivados del tratamiento de la epilepsia. Esas cosas en una buena praxis médica y con un producto adecuado, nunca las vemos. Esos son efectos adversos de una mala implementación y fiscalización y control del ejercicio ilegal de la medicina y de productos no regulados. Entonces, la respuesta siempre es bueno, pero antes que el cannabis hay muchos medicamentos para incluir. La diferencia con otros medicamentos, yo se lo explicaba a la ministra, que es una mujer abierta y escucha, y el problema es que no hay ningún otro medicamento que tenga una ley que te obligue a implementarlo en el FTN. Y los cannabinoides son los únicos medicamentos que tienen una ley que te obliga. Y además hay una razón política, no es solo científica, es la forma que la policía sanitaria, sin el ejercicio de una verdadera policía punitiva, saque a la gente del mercado clandestino. Y es que la gente acceda en su mutualista o en la salud pública a estos medicamentos al costo que deberían tener y no al costo que la poca industria marca, ¿no? Uno de los popes de esta disciplina, Mechulan, decía, un gramo de CBD producirlo cuesta lo mismo que un gramo de aspirina. Sí, pero un blister de aspirina no se vende a 300 dólares, como 3.000 miligramos. Un blister de aspirina tiene 5.000 gramos, o sea, 5.000 miligramos. Un frasco de CBD tiene 3.000 miligramos, ponele que montar la industria, está bien, pero no podés pretender tener un retorno económico inmediatamente, que es lo otro que se le vendió a los inversores, que rápidamente estábamos con la fiebre del oro verde. 3.000 miligramos de CBD salen entre 250 y 300 dólares y son tratamientos crónicos. ¿Quién puede pagar eso por mes? Que a veces precisan el doble de dosis, una inmunomodulación, una epilepsia resistente en un adulto. Entonces, el déficit, el no tener expertos calificados también en el sistema burocrático y en las definiciones políticas, entorpece esto. Es medio a lo que le parece al que asesora de turno, pero no tiene información, ni evidencia científica para la toma de decisiones, ni una visión política de cómo regular el mercado ilegal. En materia de decisiones, ¿qué está faltando? Yo creo que una voluntad política adecuada y que el sistema político ordene la burocracia y no la burocracia controla el sistema político. Los políticos cambian, pero la burocracia queda. Mirá un ejemplo precioso. La ley 19.172 reconoce los tres usos del cannabis, industrial, adulto y medicinal. Finalmente, las convenciones internacionales de drogas que dejan librado a cada país la definición de qué sustancias pone o no en las listas, tiene un listado donde el cannabis está en la lista 1. ¿Qué quiere decir lista 1? Que no tiene propiedades terapéuticas. Y nosotros regulamos ese uso y no sacamos al cannabis de la lista 1. Entonces la burocracia te dice, yo no voy a permitir medicamentos con sustancias que están en la lista 1 porque no tienen uso terapéutico, pero nosotros lo reconocimos y tenemos la evidencia científica. Entonces, no sacar al THC y al cannabis de los listados entorpece la implementación. Pero si tenés una ley nacional contra un decreto, ¿cómo es que la ley nacional no controla? Estas discusiones también las tenemos en el diplomado. ¿Por qué? Porque nosotros formamos recursos humanos para la toma de decisiones, para la investigación, para la práctica clínica y para la producción de medicamentos. Entonces, interdisciplinario. Médicos, biotánicos, químicos, ingenieros químicos de la industria alimentaria, ingenieros, tienen el ser de base científica, biólogos, moleculares, presentando su título, acceden a esto. Lo hacemos con el Clemente Estable. Una institución uruguaya del Ministerio de Educación y Cultura ha sido declarado interés ministerial por Ministerio de Educación y Cultura y el de Salud. Y nos apoya la Junta Nacional de Drogas. Parece tener una dura lucha entre la ignorancia y el romanticismo. Exactamente. Y esa virtud, tú que me conoces de hace tanto tiempo, en política de drogas, también campeó. Entonces, estamos entre el activismo extremo y una industria a veces que pide al grito porque no le fue bien en la inversión, que le hagan decretos. Se hizo un decreto para que exportaran y no nos van a... hay mercados que no nos van a comprar nunca más porque dejamos salir de acá cualquier cosa. Fíjate, para mí hay un error... Aquellas exportaciones tan... De las flores que, bueno, a algunos ni se les pagó. O sea, fue en régimen de estafa, otro era un intermediario para vender ilegalmente en Europa. Quedamos mal parados con la famosa marca país. Entonces, si tú quieres una industria nacional, Uruguay no puede competir en términos de cantidad. Tiene que, como el TANAD nuestro, tiene que ganarse las medallas a la excelencia productiva. No lo estamos haciendo. Fíjate, se le emplumó las alas a una industria para que invirtieran y no les está yendo bien. Y quién toma la decisión de darle al productor la licencia de extracción de CBD, que es un medicamento, ahora es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué otro medicamento se hace bajo licencia del Ministerio? No, nosotros vendemos la materia prima. Sí, pero la materia prima... ¿Qué usos tiene el CBD? El cannabidiol. Uso cosmético en cantidades miserables o, porque no puede ser como en cantidades de medicamento, o bien como medicamento. ¿Por qué lo produce no bajo licencia? O sea, eso tiene que ver también con la formación de los tomadores de decisiones. ¿Quién autoriza que eso ocurra? Bien. Como decíamos, están abiertas las inscripciones. El diplomado comienza en el mes de abril del año que viene. La clase inaugural es el 30 y quiero que sepan que este diplomado trae a la gente, no al improvisado que leyó dos artículos y dice que es un experto. Trae a los expertos, a los nombres que la gente que lee la literatura científica, esa gente es la que les va a dar las clases directamente. Los de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Complutense de Madrid, las universidades que llevan el liderazgo en investigación. ¿Se anotan en el Climente Estable? No, se anotan online en el sitio web que es www.diec.org. Bien, Raquel y Pedraue, muchísimas gracias. A usted. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, nosotros... Gracias.